Comprendo que tu amor jamás ha de ser mío Pero mi corazón no entiende de razones Te quiere como a nadie jamás había querido Te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido Aunque el mundo se oponga te seguiré queriendo Te seguiré adorando y soñando contigo Una vaga esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos, y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso que el mar y el infinito Quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mío Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Y soñando contigo Una vaga esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos, y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso que el mar y el infinito Quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mío Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mío ¡Suscríbete al canal! Gracias.